Jugar con amigos, con tus amigos, provoca tener más confianza en ellos. ¿Cómo te imaginas a tu hijo dentro de cinco años? Yo me lo imagino un menor de la liga y grande. ¿Hay algún ritual o algún rito especial que hagáis? No, no hay ninguno. El portero la tiene Junior, se la pasa Coco, el Goco va y la pala se fue fuera, fuera de Eric. Un cambio, se mete Ruye y sale la portera Karen. Moja saca, se la pasa Eric, se la pasa el portero, el portero se la pasa Karen, se la para Parrales. Sí, veo gran futuro por estos muchachos. Me gusta como juegan, me gustan sus toques, su manera de pensar. Todos creo que somos iguales, no somos buenos o malos a veces, tenemos muchos días mejores y todo. Yo creo que nadie se piensa. He notado diferencia en mis pies, que antes no podían aguantar la misma carrera que hago hoy. Sí, he notado bastante diferencia. El gran espíritu de mi equipo que tenemos por ganar, por cada victoria ansiada. Cuando se pierde, no sé, nos derrumbamos, nos sentimos tristes, pero al día siguiente con nuevas cosas para seguir luchando por ganar. Gracias.